Por otro lado, Nacho Lozano, sigue siendo nota, ¿no? Sí. Sigue siendo nota, este, ay, por cierto, yo quería aclarar una cosa, porque el otro día, yo no sé por qué algunos, unos tres, cuatro chicharos, pero muy escandalosos, les dio por defender a Alex Caffey, ¿no? Sí. Y entonces venían y nos ponían que cómo Alejandro habla así, que cómo se atreve a hablar así de Alex Caffey. A ver, señores, a ver, ¿cómo hablarían ustedes de una persona que los agredió, pero mucho, y que el último mensaje que yo tengo en mi WhatsApp de ese señor antes de bloquearlo era, era así tal cual, abre el hocico y di lo que tengas que decir. Así te dijo. Así me dijo el señor Caffey la última vez que quiso dialogar conmigo. ¿Cómo ustedes, cómo estarían expresándose de una persona que así los trató? No, pues te estás expresando decentemente. Exactamente. Yo nunca le he dicho lo que merece que le diga. Se lo puedo decir en persona. Públicamente no tiene sentido. Pero entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Porque si se sienten algunos, insisto, cuatro o cinco chicharos que vinieron y enojados reclamaban, pues ustedes, ¿cómo le contestan a la gente que les habla así como les acabo de decir yo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se expresarían? ¿Cuál concepto tendrían de alguien que se refiere a ti de esa manera? Ahí está. Aclarado el punto. Exacto. Nacho Lozano. Con este tema de Caffey, pues según dicen en el programa de Flor Rubio, al parecer le quieren limpiar la imagen. O sea, lo quieren un poco proteger de todo este escándalo mediático. Sí, porque se hizo tendencia varios días. Creo que todavía está. Ahora, él ha hecho como cuatro en vivos en los últimos días en sus plataformas, en Facebook, en Instagram, y nunca habla del tema, pese a que los comentarios en el en vivo se están volcando solo a eso. ¿Qué hiciste? ¿Qué qué? Ya sabes. Porque ahora resulta que adoran al otro este ser maligno. Entonces, a pesar de que le llueven los comentarios, él hace cuenta, pasa así. No los veo, no los oigo. Porque sí lee, pero se los pasa a los demás, ¿no? Y entonces quiere decir que él tiene la consigna de no va, de que no va a responder. Claro. O sea, por lo que yo entiendo, Nacho Lozano no va a responder. Y, pero yo digo que igual debería de responder, porque tiene argumentos. Siento que él podría tener argumentos, pero pues yo creo que en la cadena le dijeron, ya no lo hagas más grande. Silencio total. Ajá. Se habla de que además todavía está ocupando el tercer lugar de los matutinos en México, se está en el último lugar. Y quieren que ese programa se levante. Y no les conviene manchar la imagen de Nacho, ¿no? Por eso es que algunos se preguntan, ¿pero por qué el tema no lo han tocado en Sale el Sol? ¿Pero por qué el tema no lo han tocado en de primera mano? Pues todo parece indicar, porque no quieren afectar a Nacho Lozano. Que insisto, si hablara, además un hombre tan elocuente, tan correcto y tan inteligente como Nacho, podría hablar preciso y podría dar sus razones. Entonces, si es que él se llegó a quejar, que hay versiones que no, pero si se llegó a quejar de lo que el ser de este dijo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí. Pero no creo que, bueno, que le estén haciendo campaña de limpieza. Lo están cuidando más bien, ¿no? Como que no le quieren dar el gusto a Kaffi de, ah, mira, pues de que se hable de él más, ¿no? Pues cuidan a su producto. Claro. O sea, Nacho Lozano es un producto para por muchos años. Es un hombre muy joven, ¿no? Muy preparado y con mucho éxito. Entonces, pues sí que tienes que cuidar la carrera de este hombre para que él siga, 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 para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Eso es innegable. Bien por Nacho que no eche ese alacrán a la espalda. Ya se lo echó, Jorge. Ya, de todos modos. Y que alacránzote. Que está linda tu camisa, dice Marlene. Gracias. Ah, dice Mitch que quiere quedar de víctima para que no lo critiquen porque ya tiene participación en la Casa de los Famosos, dice María Torres. Pues eso se ha dicho, pero pues en la conferencia de hoy no salió nada. No, es que no se han revelado bien los panelistas, ¿no? Los panelistas como que los tienen guardados. Ahora, por lo que yo entendí, por lo que estoy entendiendo, van a cambiar constantemente. ¿No van a ser los mismos? No. Ok. Van a ser varios, varios a lo largo de las diez semanas. Se me hace que van a ser por semana. Sí. Eso es lo que va a pasar. O sea, una semana tres, una semana otros tres y así se van a ir. Eso está entretenido. Está mejor, ¿no? Sí. Está mejor porque, a ver, también una cosa se vuelve repetitivo después. Así de que, pues si esa misma persona ya habló de Sergio Mayer y luego a la siguiente semana, ¿qué va a decir si ya lo escuchamos? ¿No? Claro. A menos que se arme un pleitecillo por ahí como pasaba con Laura Boso que... Ah, eso sí. Y entonces sí, pues el rating tiene que... Y entonces ya se quedan más semanas. Claro. Ese alacral lo va a despansurrar, dice Luz Herrera, bueno. Están tremendos, ¿verdad? No creo que lo permitan, la cadena. Oye, hablando de Sergio Mayer, Pati Chapoy, ya le dijo ayer en Ventaneando que no se ande metiendo en lo que no le importa. Por el tema de Héctor Parr. Dice, eso te pasa por andarte metiendo en donde no debes. Le dices a Sergio Mayer, Pati Chapoy. Y tiene tanta razón, Pati Chapoy. Pero eso le pasa, ¿qué le pasó? Pues de que está ahí todo este quemado, rechazado por las redes. Pero eso fue porque enseñó los calzones. También. Pero la gente, en serio, mira, yo digo que ya nunca fue querido, así que digas tú, uy. Yo nunca escuché a nadie diciendo cómo quiero hacer... Cómo me cae bien, Sergio Mayer. Exactamente. Pero si le sumas que se metió a una historia en donde lo tachan, que hay corrupción, que hay no sé qué, que mano negra. Pues es peor tantito, ¿no? O sea, quedó como el político que se mete a un lugar para ensuciar el caso y manipularlo. Así es como la gente lo ve. Entonces, pues, Pati Chapoy tiene razón al decirle, hey, 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 no te metas en lo que no te llaman, muchacho. Pero, ¿cómo ves? Pues sí. ¿Quién mejor que Pati Chapoy para poner en cintura a Sergio Mayer? Oye. Que le va a caer re bien entrar a la casa de los famosos a Sergio Mayer, ¿no? Ah, sí. Porque, pues, bueno, por lo menos no se va a enterar de lo que dicen de él. Que le preguntaban a la productora si era cierto que Paul Stanley está entrando a la casa de los famosos para que cuando esté la serie de su papá. Que ahí hay una confusión, hey, la verdad es que, a ver, otra vez, voy a volverlo a repetir porque, en serio, se nos confunden, nuestros colegas se nos confunden un poquis, ¿no? Una cosa es la serie y otra cosa es el documental. El documental es de Televisa, la serie es de Amazon. La serie de Amazon todavía no va a salir. El documental es el que sale el 6 de junio. Entonces, y lo hizo la misma empresa donde él está trabajando. Y entonces dijeron que no, que Paul Stanley fue invitado a la casa desde diciembre y que no hay alguna condición o alguna cosa externa que haga que se les invite a los famosos, ¿no? Que se les invita por su personalidad y por su fama. Exacto. Eso fue lo que dijo. Y esa respuesta la dio Galilea, ¿ok? Que convive con Paulito. Oye, Anet Kuburu ayer nos sorprendió en rezos. Especiales.